¡Ay, se paró! ¡No! ¡No le muevas! ¡No! ¡Ay, no! ¡No se muevan! ¡No! ¡Eh, no! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Oh, tú! ¡No! ¡Vente! ¡Sígueme! ¡Ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se mordió! ¡Se está mordiendo! ¡Ven! ¡Oso! ¡Vente caminando! ¡Vente caminando ya! ¡Caminen despacito nada más! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!